Yo nací en Madrid, en el barrio Malasaña prácticamente y desde pequeña estuve en el restaurante de mis padres, que pasaba ahí todos los días hasta que conocí a un señor que me presentó a otro pintor y a partir de ahí fui a su taller a aprender un poco las técnicas tradicionales de los pintores españoles y un poco también como hacían ellos la preparación a nivel de pintura pero luego a nivel técnico material también. Solo usan una técnica mixta que se basa como en la mezcla de materiales y todos estos materiales pues claro a lo largo de los años lo he ido incorporando pero claro en sus inicios era simplemente porque bueno pillaba lo que tenía ahí más a mano, o sea muchas veces reciclaba materiales en la calle también. Tengo ese interés a la representación figurativa por así decirlo quizás un poco por esta formación que te dije antes de pintores tradicionales españoles, bueno sobre todo el barroco pero luego claro a la vez pues también estoy interesado un poco en las poéticas de lo cotidiano o sea que me fijo bastante en lo que sucede un poco a mi alrededor también, me fijo en los detalles. Bueno la primera idea de cómo surgió este proyecto fue a raíz de la primera reunión con Tania y Manuel que bueno me dieron un paseo por todo el museo, me contaron un poco el contexto de la ciudad de Móstoles un poco como contándome un poco lo de dentro, por así decirlo, hasta que al final bueno me bajaron aquí al espacio de la cafetería y bueno que es el espacio de intervenir también, entonces ahí conocí a Trini que es la mujer que está aquí y claro me llamó bastante la atención que ya tenía como unas piezas de comida falsa hechas por ella, de corcho pan decía ella también y claro a partir de ahí pues como que me llamó la atención como esos pequeños rectales de comida real que luego ella servía, entonces ahí pensé que tenía que hacer algo que estuviera relacionado con la cafetería y un poco con el bodegón también como esa manera de mostrar la comida. Pues en esta ocasión presento Mudar Costumbre que es una instalación pictórica y mural en el cual pues hace referencia un refrán del siglo XVII que viene a decir, bueno el refrán es Mudar Costumbre, Pares de Muerte, que viene a decir un poco la resistencia que tenemos al cambio a las personas y justo en esta pieza pues quería replantear un poco esta idea del bodegón justo para romper esa dicotomía entre lo que es contemporáneo y lo que es tradicional y claro de esta manera pues también renuevo pues algunas iconografías adaptándonos un poco a nuestros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!